Brenda Gutiérrez del Comité Pro Liberación de Presos Políticos anunció que en la próxima semana estarán tomando diferentes acciones para exigir la liberación de los 65 presos políticos que continúan en la cárcel. Nos estamos reuniendo con diferentes movimientos sociales de los cuales tenemos el apoyo de lo que es la presión en las calles para poder exigir la libertad de los 65 presos políticos que aún siguen en cárcel. Nuestra demanda siempre es la libertad total de todos ellos incluyendo a los que acaban de salir, que les dieron convivencia familiar. Exigimos la libertad, sabemos que son inocentes, sabemos que por pensar o tener opinión diferente no nos pueden cortar las alas de libertad. Sabemos de que las calles están difícil tomarlas, sabemos de que el régimen nos tiene prácticamente secuestrados a todos nosotros, no quieren que levantemos nuestras voces, pero de alguna forma tenemos diferentes tipos de acciones, ya sean piquetes, ya sean sacar globo azul y blanco, ya sea sacar nuestra bandera. De cualquier forma yo creo que el nicaragüense se la ingenia para hacer una acción en donde estamos reprochando y estamos gritando de que ya no queremos al gobierno que está administrando nuestra Nicaragua. Gutiérrez afirma que los apresados están pasando por problemas de salud. Sabemos que están en celda de presos comunes, sabemos de que el ambiente insalubre, sabemos de que no les permiten un médico adecuado para de acuerdo a las enfermedades que presentan, tampoco se les permite el tratamiento adecuado para curar cualquier enfermedad crónica de las cuales están padeciendo algunos de ellos, como lo que es la respiración, lo que es el asco en la piel, y todo eso pues sabemos de que el gobierno los tiene pagando un precio en el cual ellos no han cometido ningún delito, pero sí exigimos no solo la libertad de ellos, sino que se les dé la atención médica adecuada. Recientemente el gobierno liberó a 91 presos políticos bajo convivencia familiar. Noticias 12, Darlene Tellez.